Ojo, tú sabes que está sucediendo ahora unos predicadores del internet. Pongamos esa imagen y yo le envié al señor director. Unos predicadores de la internet que algunos de ellos se dedican a causar sensación porque la internet es para buscar view. Otros son sensacionalistas en la predica y también exageran en muchas cosas. Pongamos la imagen, señor director. Míralo ahí. Ese es uno de estos factores que en la actualidad, estos predicadores que están en nuestras redes sociales. Son mucha juventud que se dedican a... Tienen mucha gente, muchos seguidores y buscan view. ¿Cuál es tu opinión de ese estilo de predicación? Bueno, Ramón Núñez. Ramón Núñez, ese guerrero. Me lo ha puesto difícil, pero dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Tiempo donde habrá hombres amadores de sí mismos. Ábaros, vanagloriosos, blasfemos, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tienen apariencia de piedad. O sea, el amor de Dios es amor. El amor de Dios es divino. Es que habla de amor, del perdón. Hay que hablar de las cosas que Dios hizo. Entonces hay personas que yo los respeto, porque la Biblia dice que Jesús hizo una cena y mandó a buscar a los ricos, a los millonarios, a aquellos que tenían senta, que tenían hacienda. Y le dijo, uno, yo me voy a casar. Otro dijo, no puedo ir. Otro dijo, no tengo tiempo. Entonces Jesús dijo, ve, búscame a los ciegos, a los mancos, a los cojos, a los mudos, búscamelo, porque voy a celebrar mi cena. Estamos viviendo los últimos tiempos. El Evangelio no es para contender, no es para dividir. Es tiempo de representar a Cristo. ¿De quién tú estás hablando? ¿De a quién tú estás representando? Hay personas que son católicos, alventistas, testigos de Jehová, evangélicos. No es una religión, Ramón Núñez. Te lo dije hace poco. No es una religión que te vas a salvar. Eso ha dividido el pueblo. Esto no es el Iseí. Esto no es el recogido. Esto no es las águilas y báeñas. Esto es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿De quién tú estás hablando? ¿A quién estás representando en tu casa, en tu hogar? Porque hay gente que son santos aquí. Pero ¿y en su casa quiénes son? Entonces es tiempo de que hablemos de Jesucristo en el nombre de Jesús. Mi esposa quiere decir algo. Si no, yo lo voy a decir en el próximo segmento. Nos vamos a una pausa. Santo. Señor director. Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional. En el centro de grupos formativos donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital sanitario. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en Oportunidad1424.deo. Desde hace 52 años estamos aquí para ti, ayudándote a cumplir tus sueños. Gracias a tus amigos.